Para lograr lo que otros no tienen, tienes que hacer lo que otros no hacen. Conoce tus límites y rómpelos. Motívate con Radio Mujer 92.7. El poder lo tienes tú. Actívalo. Motívate con Ruth León. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Estás escuchando Radio Mujer y tu programa Motívate. Yo soy Ruth León, feliz de estar con ustedes en este sábado compartiendo como siempre temas de salud y nutrición. Y hoy no es la excepción, les tengo preparado un tema muy interesante. Bueno, siempre les digo eso para que se queden aquí escuchándonos y acompañándonos toda la hora, aunque sea muy temprano. Vamos a estar motivándonos para empezar el día con todo. Y hoy es un momento para hablar de cosas que tienen que ver con nuestra relación con la comida. ¿Cómo está tu relación con la comida? ¿Es saludable esa relación? ¿Le temes a la comida? ¿Comes con culpa? ¿Comes hasta quedar ahora sí que satisfecho? ¿O eres de las personas que no sabes identificar en qué momento llega esa parte donde dices ya no puedo más? ¿En qué momento comí de más? Y luego viene otra vez lo que veníamos diciendo. Esa culpa, ese sentir mal en medio del estómago, la cabeza. Bueno, pues hoy vamos a estar platicando con mi invitada que ya está aquí. Me da mucho gusto saludarla. Ella es Georgina Quevedo, es tallerista de Sana tu vida y, bueno, pues también tiene una maestría de tecnologías del aprendizaje, lo cual, pues, creo que nos ayuda bastante, ¿verdad, Gina? A encaminarnos y encasillarnos en esta parte de sanar tu vida, pero a través de sanar esa relación que tenemos con la comida. ¿Cómo estás? Buenos días, Gina. Hola, Ruth. Buenos días. Feliz de estar otra vez aquí en la cabina de Radio Mujer. Muchas gracias y, bueno, pues, como yo les decía, ¿cómo podemos sanar esa relación con la comida? ¿Cómo podemos identificar si realmente tenemos una relación sana con la comida? Fíjate, Ruth, que el cuerpo es un espejo, ¿no?, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos. Y en muchas ocasiones dijeran por ahí en los que saben de este mundo de la espiritualidad que como es adentro es afuera. Entonces, si tú tienes un conflicto interno, definitivamente se va a ver expresado en la forma en la que te conduces en la vida, en la forma de tus relaciones personales, pero la relación más cercana y la relación que vamos a tener toda la vida es con nosotros mismos y eso se ve en nuestro cuerpo, en la parte física. Sí, definitivamente, ahora sí que, como dices, somos lo que comemos, ¿no?, a veces esa frase es muy poderosa en el sentido de que te estás nutriendo, tanto hablando en el sentido físico de los alimentos, pero también de los pensamientos y de todas esas cuestiones que nos ayudan a ser tu propia versión de ti, ¿no? Y cómo pudiéramos identificar, Gina, si esa relación con los alimentos es sana. Yo creo que desde el momento en el que comes y tienes miedo o culpa, algo no está bien. Sí, totalmente. Ahorita yo creo que estamos, vivimos en una sociedad que se va mucho en lo físico, evidentemente, porque, bueno, hay ciertas compañías a las que les conviene venderte su producto, ¿no? Es, digamos, voy a poner un ejemplo así burdo. Sin marcas. Ajá, sí, 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 claro, la celulitis, ¿no? Ajá. La celulitis, todas las mujeres la tenemos en mayor o menor cantidad, pero pues es algo natural. Claro, hay un nivel exagerado que es una enfermedad, es una inflamación de las células, pero un, llamémonos en el grupo global de las mujeres, ¿sí? En lo común es algo cotidiano, no es como tener un lunar, como tener estrías, cualquier cosa. Pero hay compañías que dicen, no, vamos inventando algo para venderles una crema. Entonces, pues, se va convirtiendo en parte de los ideales que se imponen de alguna u de otra forma en la sociedad y eso también influye, ¿no? Porque nosotros, Ruth, queremos ser aceptados. Queremos ser aceptados por un núcleo, queremos pertenecer. Entonces, en muchas ocasiones nosotros creemos que si nos vemos de tal o cual manera, bueno, todo mundo vamos a entrar a algún lugar y nos van a aplaudir. ¡Bravo, ya llegó Gina! ¡Ya llegó Ruth! ¡Guau! Sí, es como esa imagen que estás proyectando y que muchas veces no refleja lo que realmente eres en tu interior. Entonces, trabajar dentro de ti y eso mismo es lo que vas ahora sí que externar, ¿no? O sea, primero adentro para estar bien afuera. Así es. Y fíjate que cuando descubrimos un patrón mental, en especial con lo de la comida, podemos transformarlo. Bien sea, como tú sabes, hay montones de trastornos alimentarios o de conductas no sanas, atracones, no sé, episodios de bulimia. Cuando no comes, te aguantas, te aguantas, te aguantas y el día que comes, bueno, te comes hasta la cena. Pero todo esto nos lleva a mirar a qué es lo que en realidad tenemos que cambiar porque las enfermedades son nuestros maestros, Ruth. Definitivamente, y esta parte que en la actualidad se estudia mucho y que es la biodescodificación, corréjeme si no es así, tú tienes esta certificación de una ideología de sanar tu vida y de analizar, o sea, estoy pasando por tal o cual enfermedad o reacción de mi cuerpo, es como una señal de decir atento, o sea, tal vez el camino esté por ahí o no estás fluyendo o buscar el origen, la raíz de ese problema, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues tomas medicamento y tapas el síntoma, pero no descubriste el fondo, o sea, el qué lo está causando, por qué me duele la cabeza, el estómago, en fin, nuestro cuerpo. Ahora sí que te habla a través de las enfermedades que se presentan y en muchas ocasiones, pues esto nos puede ayudar a saber por dónde, ¿no? Este camino para llegar a la salud plena. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Ruth. Y fíjate que a veces, en el caso de enfermedades en general, fíjate que éstas se presentan de algún modo subconsciente para hacerte reflexionar y para hacerte parar. Hay personas que no paran, no paran hasta que una enfermedad las pone en cama. Ajá. Entonces. Y puede ser una simple gripa, ¿no? Sí, una gripa te tumba porque tú no sabes decir que no, porque tú quieres hacerlo todo y eres el ajonjolí de todos los moles. Entonces, tu cuerpo es tu mejor aliado. Tu mente y tu cuerpo van a estar contigo hasta el último día de tu existencia. Entonces, hay que trabajar en equipo con ellos. Me parece muy bien, Gina. Bueno, pues vámonos a escuchar buena música aquí en Radio Mujer, que es pop y es única. Pero regresando, seguimos platicando de sanar tu vida y tu relación con la comida. Quédate aquí, Ed, motívate. Radio Mujer es pop. Mujer es pop y es única. Les recuerdo nuestros teléfonos, nuestras líneas, 36, 47, 18, 83. También nuestro WhatsApp, para quien no lo había anotado, los que nos escuchan en sábado. Bueno, pues estamos estrenando 33, 12, 65, 44, 73. Todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Radio Mujer, 92, 7 de FM. Y ahorita, a través de Facebook Live, me puedes escuchar en Nutrióloga Ruth León. Estamos hablando el día de hoy de cómo sanar tu vida y esa relación con la comida. Que así como a veces es tóxica con la pareja, pues también puedes tener una relación tóxica con la comida. Y que eso no te esté, ahora sí que favoreciendo para lograr tu objetivo, ya sea de salud, de imagen, en fin. O sea, hay que buscar por qué no tenemos una relación sana con la comida. Y el día de hoy, bueno, pues platicando aquí con Gina, que nos dice el origen emocional, pues de estos trastornos alimentarios. Por ejemplo, me gustaría que nos platicaras acerca de la obesidad como tal, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿En qué se centra? ¿Por qué las personas, en muchas ocasiones? O sea, ya sabemos que esto es multifactorial, hay factores genéticos, hay cuestiones, una de ellas es lo emocional. Entonces, ¿a qué nos puede estar sucediendo con esto, Gina? O sea, fíjate que dentro de la biodescodificación, como es conocido el día de hoy, que bueno… ¿Qué es la biodescodificación? Para quien no tiene muy claro este concepto. Muy bien, bueno, la biodescodificación se relaciona a lo que conocíamos antes como enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que se refería a que nuestros pensamientos creaban enfermedades, ¿ok? Entonces, es lo clásico que dices, bueno, es que esta persona padece de migrañas y la revisan y dicen que está bien, no tiene nada y le dan cada dos semanas, ¿no? A eso se refiere la biodescodificación, que cada parte de tu cuerpo se refiere o está relacionada a algo emocional, algo mental, psicológico. O sea, tienes un síntoma y bueno, pues en vez de taparlo con un medicamento, te propone analizar la emoción que pudiera estarlo generando, algo así. Así es, así es, para que puedas trabajar con ella. Y aquí no estamos diciendo que… ¡Ay, ignora a tu doctor! No, 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 no. El doctor siempre… el profesional de la salud siempre tiene la última palabra. Tú vas a hacer… si el doctor te dice, tómate esta jarabe y esta medicina y esta inyección, tú lo vas a hacer, pero también vas a trabajar la parte emocional. Me encanta, me encanta esto que nos aclara, Gina, porque luego de repente dices, no, ya no ocupo y la medicina es fantástica, gracias a eso se prolonga ahora sí que nuestra esperanza de vida. Claro. Y entonces hay que atender al tratamiento, ya está ahí el síntoma, entonces hay que corregirlo, pero sí hay que autoanalizarnos. Así es. No tenerle miedo a ir al fondo y rascar ahí a ver por qué sucedió. Eso. Eso. Y que seamos valientes porque cuando eres valiente, te echas ese clavado dentro de ti, descubres un montón de cosas que pueden cambiar tu vida de forma inimaginable. Por ejemplo, platicábamos ahorita en el corte sobre algunos de los motivos de algunas enfermedades relacionadas con el comer y uno de ellos es la obesidad. La obesidad en esta área, la biodescodificación, nos dice que se debe a un estado en el que tú quieres sentirte protegido. ¿Sí? Cada quien tiene sus motivos y no siempre es algo de un ataque sexual o cosas así porque es lo que hemos escuchado más comúnmente. Pero a veces tú nada más quieres, no sé, como que actuar de diferente forma y es un mecanismo de defensa. En algún punto de tu vida, casi siempre se relaciona con la niñez, te sirvió. En algún punto de tu vida te sirvió darte atracones, en algún punto de tu vida te sirvió no comer, en algún punto de tu vida te sirvió hacer muchísimo ejercicio. Pero cuando ya eres un adulto y haces consciente esa conducta, ya no te sirve. Si te sirvió alguna vez, no significa que hasta el resto de tu día en la tierra. Y que no puedas cambiar. Siempre somos susceptibles de modificar nuestra conducta. Esa cuadratura de así, nací, así soy y así me voy a quedar, pues hay que tratar de moldearlos, ¿no? Somos personas que podemos cambiar para bien, para mejorar. Así es, esa es una habilidad del ser humano. Los animales no tienen esa habilidad. Ay, voy a, ay, sí, voy a mejorar, ¿no? Ellos no tienen eso. Somos moldeables. Así es, entonces, el que diga que no puede es porque la verdad no, no tiene el interés. Ok. Entonces, esa es esa protección, o sea, digamos la personalidad de una persona que tiene sobrepeso, es querer hacer como esta capa, ¿no? Así es. Como esta barrera de protegerme. Sí, también en otros casos sirve cuando tú quieres hacerte notar en una familia. Ok. Fíjate, la dualidad. Que quieres hacerte notar, ponerte grande, fuerte, que te vean. Eso pasa cuando tú a veces eres el primer hijo. Ok. O te sientes responsable de tus padres. Entonces, tú creces, 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 porque yo soy grande y aquí escúchenme y yo valgo. O en otros casos, porque quieres hacerte invisible. Ay, no me vean, no me vean, no estoy, no existo, no, 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 no. O sea, hay que identificar específicamente. Así es. En qué lugar me encuentro. Sí, es lo que yo te comentaba, no es solamente un punto. Ajá. Porque cada quien, de acuerdo a los miles, millones de estudios que se han hecho con muchísimos individuos, esos son los resultados que se han recuperado, ¿no? Que arrojan los estudios. Qué interesante. Y claro, a esto le sumamos que también tienes que autoanalizar qué estás comiendo, si estás haciendo ejercicios, si alguien de tu familia. Pero siempre este clavado, como dices, al origen emocional. O sea, cómo es mi comportamiento, cómo son mis actitudes, cómo son mis reacciones. Reacciones, muchas personas también no expresan las emociones, ¿no? Y es esta parte de callar. Digo, ahí vienen otros problemas emocionales. Pero también la obesidad puede ser eso, de acoger, acoger, proteger a tus hijos, a la demás familia. Y entonces ser como esta parte de no poder trabajar a ti mismo, ¿no? Siempre estar para los demás y no para ti. Y fíjate que me recordaste algo interesante, Ruth. Hay algún autor, no recuerdo el nombre en este momento, que dice que dependiendo donde tú acumules la grasa es el tipo de situación que tienes que tratar. Por ejemplo, en la parte superior de tu cuerpo, en los brazos, es cuando tú dices, yo necesito estar fuerte. Entonces acumulas, ya sabes, el brazo acá, luchador, fuerte. O hay personas que acumulan grasa en las caderas, en el abdomen, que se relacionan más con la parte materna. Entonces es todo un mundo tan interesante, pero creo que vale la pena que nos amemos. Todo lo podemos cambiar en base al amor, Ruth. Claro. En el amor, en la autoaceptación, en el apoyo incondicional a nosotros mismos. Ese es el punto de partida. Y esto, bueno, es con la obesidad que lo estamos tratando, pero también una relación no sana con la comida, pues puede ser un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, una anorexia, o sea, ¿por qué una persona no tiene apetito o no quiere comer? ¿Cuál sería como el origen emocional, Gila? En este caso, y casi todas las manifestaciones físicas es el miedo. Ok. ¿A qué le tienes miedo, no? Puede ser miedo a no decir tu verdad, estás ocultando algo, te quieres evadir. Pero todo eso se contrapone con el amor, porque las dos fuerzas más grandes del mundo son el amor y el miedo. Hay gente que dice el amor y el odio, no, 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 son el amor y el miedo. Y a partir de esas dos, por ejemplo, del amor se desprende la felicidad, la amistad, la alegría, la perseveranza. Y del miedo viene la preocupación, el estrés, el ocultarte. Entonces, todo, todo, todo lo contrarrestas con amor. Así es. Y ¿sabes qué, Ruth? Yo creo que ahorita hay un punto en el que se confunde mucho el que te quieras con hacer cosas que no son positivas para tu cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos movimientos en internet donde te dicen, no, pues yo así estoy, así me quiero. Sí, es un punto de partida. Pero una vez que tú ya dices, bueno, yo me amo como soy, me gusta lo que veo en el espejo, no importa lo que pese, no importa cómo sea, qué traigo puesto, de dónde vengo, ni nada. Pero a partir de ahí, si no hay un cambio, entonces, ¿de qué amor me estás hablando? Ok. Si yo me voy todos los días a las carnitas, o sea, ¿cómo le hago eso a mi cuerpo? Pero me estoy atacando, ¿no? De alguna, de alguna manera. Gina, nos vamos a ir rápidamente a música, pero regresando, quiero que platiquemos, entonces, ¿cómo sí podemos lograr una relación sana con la comida? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cuál es tu relación con la comida? ¿Sientes que es positiva? ¿Que es negativa? ¿Sientes que estás obsesionada con lo que comes? O sea, creo que todos tenemos por ahí un punto que trabajar, ¿no? No, por más que sepamos, yo también aquí me incluyo, que en muchas ocasiones, pues, la relación que llevas con los alimentos no es del todo saludable. Entonces, pues, hay que revisar, hay que autoanalizarnos y compártenos, compártenos cómo es tu relación con la comida. Escríbenos, mándanos un WhatsApp, 33 12 65 44 73. Vámonos a música y volvemos. Y continuamos aquí en tu programa Motívate, yo soy Ruth León, estás escuchándonos en Radio Mujer 92 7, estamos platicando con Gina Quevedo acerca de cómo sanar nuestra vida a través de la relación con la comida. ¿Cómo es esa relación con la comida? Y decíamos que, bueno, hay un origen emocional de muchas de las enfermedades que tienen que ver con la alimentación. Y, bueno, pues, estábamos platicando, Gina, entonces, que el sobrepeso, la obesidad es protección, en muchas ocasiones la falta de apetito es miedo, ¿sí? Sí. Y por ahí nos querías, este, compartir algunas afirmaciones que podemos estar trabajando si ya identificaste ese origen, o sea, el por qué estoy comiendo así, qué podemos hacer, cómo sanamos esa relación con la comida. Ok, muy bien, Ruth, bueno, yo, lo que platicábamos ahorita en el corte, ustedes no saben qué bien se pone la plática en los cortes, ustedes no lo saben. Hay que compartirlo para que no están escuchándonos en las redes sociales. Le platicaba yo a Ruth que tu cerebro, tu cerebro es una computadora maravillosa, fabulosa, la más cara del mundo, la mejor, la más rápida. Pero si tú tienes esa supercomputadora y le pones unos programas piratas del mercado, pues, ese es el sistema que va a usar, el sistema operativo con el que va a trabajar. Esos programas son nuestros pensamientos y nosotros decimos, oye, no, yo quiero tener pensamientos positivos, agradables, que me den resultados buenos, pues, bueno, eso es lo que tengo que cambiar. La forma en la que pienso es lo que me permite tener lo que se manifiesta en mi vida. Entonces, si yo tengo mi megacomputadora, voy a ponerle programas originales, con licencia, invertirle, porque valgo la pena. Porque yo merezco estar bien, merezco estar sano, merezco estar fuerte, porque si tú estás bien, la gente que te rodea también está feliz. Claro. ¿Y cómo le hacemos? Porque esos pensamientos a veces no se detienen y llegan y se van, pero muchas veces ni siquiera nos detenemos a observarlos, ¿verdad? Están ahí presentes. Entonces, ¿cómo hacer, cómo controlar tú esos pensamientos y no que el pensamiento te controle a ti, Gina? Así es, ese es un muy buen punto, Ruth. Tu mente trabaja para ti, no tú para ella. Tú decides cuando un pensamiento, ¿cómo saber que lo que estoy pensando es bueno o malo? Si lo que yo estoy pensando me hace sentir miedo, me paraliza, es malo. Si lo que está llegando a mi mente me hace sentir motivado, fuerte, con esperanza, con ilusión, es bueno. O sea, tú puedes elegir, seleccionar, este sí, este no me conviene. Así como elegimos qué comemos, podemos elegir qué alimento le damos a nuestro cerebro y a nuestro corazón, tal cual. La vida se basa en elecciones, qué tan buenas son las decisiones que tomo. Muchas veces tomamos decisiones respecto a la comida de una satisfacción inmediata, de un placer inmediato. Ah, es que quiero esa hamburguesa porque qué buena está. Sí, pero a lo mejor a largo plazo obtengo un beneficio que me hace sentir más feliz. Voy a ser más ágil, me voy a mover más rápido, no me voy a agitar cuando suba tres pisos. Entonces, tenemos que ver de qué nutrimos nuestra mente para poder darle un mejor trato a nuestro cuerpo también. Y me encanta esto que nos dices, o sea, detenernos a pensar antes de cumplirte ese antojo. O sea, está bien, te lo mereces, a lo mejor hiciste ejercicio, entonces, ¿desde qué punto me estoy consintiendo? Pero si ese consentirme es todos los días la hamburguesa, la pizza porque me lo merezco, porque quiero el refresco. Entonces, bueno, pues hay que analizar qué está sucediendo, cómo te quieres ver el objetivo a largo plazo, a qué le estás abonando, a esa salud emocional, mental y física. Sí, así es. Y mira, te voy a compartir algunas de las posibles causas dentro de la biodescodificación de ciertas cosas relacionadas con la alimentación. Ajá. Y afirmaciones, porque las afirmaciones nos permiten reprogramar nuestro cerebrito. Ok. Entonces, como yo les comento, vamos a meterle comida de calidad a nuestro cerebro. Por ejemplo, aquí en la obesidad nos dice que se debe a un, a que queremos protegernos, vaya, y que hay una exagerada sensibilidad. Y la afirmación que Luis G nos propone es, el amor divino me protege siempre y estoy seguro y sin peligro. El amor divino me protege, estoy seguro siempre. Ajá, y sin peligro. Ok. Otra, por ejemplo, para la anorexia, para las personas que viven con este padecimiento. Digo, puede ser los extremos, o sea, una es la persona que tiene atracones, que no puede frenarse al comer, y el otro extremo es, no tengo hambre, no quiero comer. Claro. Ese miedo, ¿no? Claro, claro. La anorexia, el posible motivo emocional es la negación de la vida propia, un miedo extremo, odio a sí mismo y rechazo. Y la afirmación. La afirmación es, no hay peligro en que sea yo mismo, soy maravilloso tal como soy, opto por vivir, opto por la alegría y la autoaceptación. Me encanta, y bueno, pues estas frases las pueden leer ustedes en un texto, por ahí les podemos pasar el título de Tú puedes sanar tu vida, que transforma en realidad y te hace analizar el por qué, por qué estás viviendo cierta situación. Digo, sin perder el contexto y ya decíamos que no se trata de decirle no a la medicina, pero sí revisar qué es lo que está sucediendo. Gina, nos vamos a la última canción antes de despedirnos del programa, pero regresando, pues seguimos con más tips para las personas que nos están escuchando y saber cómo pueden sanar esa relación con la comida. Vamos a escuchar buena música y volvemos. Radio Mujeres Pop. Ya estamos de regreso, finalizando, el tiempo se nos va rapidísimo, pero una amena charla con Gina Quevedo sobre las emociones, sobre cómo sanar esa relación con la comida. Primero, identificar si tienes una relación tóxica con la comida, si tienes miedo, si sientes culpa al comer, es momento de buscar ayuda, de cambiar. Decíamos que somos siempre susceptibles al cambio, por eso somos seres humanos, podemos moldearnos ahora sí que para bien y sobre todo lo que Gina nos propone es cambiar esos pensamientos. Gina, ¿qué más podemos hacer para sanar nuestra relación con la comida? ¿Cómo hacemos las paces con nuestra imagen también, por ejemplo? Por ejemplo, fíjate que les voy a pasar algunos tips, algunos ejercicios que son facilísimos y los pueden hacer en casa, ¿sí? Pregúntense primero, esto es para poder como que encontrar el punto en el que tienes que trabajar. Ok. El número uno es el amor propio, el aceptarte, amarte incondicionalmente, ese es el número uno. Está el ejercicio del espejo, que es un ejercicio difícil para muchas personas, que consiste en, ni siquiera es desnudo, ¿eh? Es un espejo del tamaño de tu cara, te vas a mirar y te vas a decir, te amo. Ok. Suena facilísimo, pero si lo intentan, muchos no van a poder, no se preocupen, inténtenlo dos, tres, cuatro, cinco veces, hasta que de verdad le salga del corazón. Tan sencillo. Y verse sin juicios, porque luego te ves en el espejo y, ay, la cana, ay, mira la ojera, mira, traigo el ojo hinchado. O sea, no se trata de eso. Sin juzgar, te vas a ver en el espejo a los ojos directamente y te vas a decir, te amo, gracias por existir, eres maravilloso, estoy feliz de estar contigo. Como si le estuvieras hablando a un niño. Ese es el primer ejercicio para reconciliarte, porque hay que sanar primero la parte emocional para después poder modificar lo que sigue. Perfecto. ¿Qué más, Gina? Otro. Pregúntate qué enfermedades tenías de pequeño y qué te decían en casa. ¿Cómo te programaron? Sí, la clásica. Ay, mi niña, ¿cómo se enferma cuando llueve? Siempre está enferma de la garganta. Ah, pues siempre estás enferma de la garganta. Ponte suéter porque te vas a enfermar. Claro. Y te programaron ahí a que, así, por más frillito que lo quieras disfrutar, tienes que traer el suéter. Así es, ¿con qué te programaron las personas que cuidaban de ti? Tus padres, tus abuelos, tus maestros. Las personas, nuestros cuidadores, que estuvieron a cargo de nosotros cuando éramos niños, son los que nos metieron esas creencias, ¿sí? Que ni cuestionamos si serán reales o no. Ah, bueno, entonces pregúntate qué enfermedades tenías cuando eras pequeño y qué te decían esas personas que se hacían cargo de ti. Hacerte consciente de, por ahí, si tienes alguna programación. Así es, para poderla cambiar. Y otra, haz una lista de 10 cosas que comúnmente dices sobre tu salud. Ay, es que yo bebo el pastel y engordo. Hasta con el agua y el aire, ¿no? Ajá. O sea, ese tipo de comentarios, o sea, vas a cambiarlos. Pero tienes que darte primero cuenta, porque si tú no haces consciente eso, no lo puedes cambiar. Una vez que ya eres consciente de algo, no es tan fácil hacerte tonto. Ya no lo haces así como, ay, digamos que de alguna manera eres inocente, Ruth, antes de darte cuenta de algo. Entonces, piénsale bien y escríbelos las 10 cosas que más comúnmente dices relacionadas a tu salud. Me encanta. Y cámbialas por algo positivo. Por ejemplo, si digo, este, hasta con la comida engordo, no. Yo me amo o como nutritivo porque me amo. O sea, como que cambia el chip o la idea del por qué me estoy cuidando, ¿no? Para tener un peso o un número o encasillarme, sino para tener salud, para verme bien, porque quiero ser una abuelita que llegue a sus 80 años y que llegue sana, que pueda moverse, que pueda valerse por sí misma. Así es, porque no somos un número, somos más que una talla. Hay que enfocarnos en nuestro bienestar emocional y físico, independientemente de, ay, soy talla 7, no. Si tú no te quieres en la talla 14, tampoco te vas a querer en la talla 2. Es imposible. No, no, no. No va, no va. Gina, un placer tenerte aquí esta mañana con nosotros. Creo que hemos aprendido bastante y sobre todo nos mueves a cambiar, ¿no? A cambiar esos pensamientos, a revisar qué estamos pensando, de qué estamos nutriendo nuestro cerebro y cómo podemos modificar esas conductas que siempre somos, ahora sí que alcanzables para hacer ese cambio. Gina, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales, rápidamente compártenosla. Rapidísimamente, Ruth, miren, en Facebook me encuentran como Gina Quevedo, diagonal, emociones y esenciales, y en Instagram me estoy como arroba, guión bajo, Gina Quevedo, guión bajo. Perfecto, Gina, pues muchísimas gracias y yo los invito a todos a que se queden con la maravillosa producción y contenido de nuestra programación sabatina. A las 8 de la mañana ya llega Aldo Prieto con Paradigmas, con el tema El secreto de la manifestación. Cómo atraer lo que deseamos a nuestras vidas. Miren, muy ad hoc con el tema que el día de hoy vimos. A las 9 de la mañana, ponte los tenis con René Ibarra, con el tema El 9, ninguna se mueve para correr. A las 10 de la mañana, ¿y tú qué onda con Patti López? Con el tema Mayor Bienestar y Productividad en el Trabajo, cumpliendo la norma oficial. A las 11 llega Luis Gabriel con Frecuencia Turística, con los destinos para recibir la primavera. De 12 a 2 de la tarde, no te pierdas a Dore Ferriz. A las 2 de la tarde, nuestra querida Luz Malimón con Exitópolis. Y hoy, en escenario 92.7, no se pierdan el especial de Fonseca y Carlos Vive a las 3 de la tarde. Y repetición el domingo a la 1. Así que ya saben, Radio Mujeres Pop es única y bueno, pues su programación, como siempre, fabulosa. Gina, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos los que nos escucharon, los que nos siguieron aquí en redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. No se pierdan, motívate todos los sábados en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Ruth León, que tengan un maravilloso día. Gracias Gina. Gracias a ti. Adiós.